Bueno, un besazo enorme a todos los jugones de Efecto Tetris, que jueguen mucho. Bueno, que un abrazo muy grande para Efecto Tetris, que ya me veis que estoy vestida de hippie, que normalmente no he visto así. Estamos grabando aquí un sketch Bertita Miquillo. Y nada, que un besito muy grande, me están esperando y me tengo que ir ya. Chao, suerte.